Yo quedé sorprendido hoy porque en muchos lugares que nos metimos, ahí en Katia, en la Miguel Antonio Caro, al llegar, siempre llegamos a compartir y conversar con el pueblo que está presente. Y me sorprendió porque uno conversa y el pueblo siempre con alguna necesidad, alguna cosa, alguna propuesta, inquietud. Pero más de la mitad, yo se lo dije a Jorge Rodríguez, de los que estaban allí aplaudiendo, más de la mitad no habían votado. Y yo les dije, son las 3 de la tarde, ¿por qué ustedes no han votado? Y después me fui por las calles, ¿verdad Silvia? Nos fuimos por varios lugares por allí y conseguimos mucha gente que no había votado, saludando con cariño, abrazando. Después me paré en un lugar de la avenida Sucre y surgieron un grupo de gente con banderas, ¿verdad? Abrazando, dándome aliento, como siempre, Maduro, no te rinda, sigue adelante, cuenta con nosotros. ¿Y por qué no has votado? Le dije. No, yo voy a votar ahora, pero ya son casi las 4 de la tarde. Debemos reflexionar todos de nuestro compromiso y estar unidos, estar unidos, para poder enfrentar con la mayor disposición moral, con la mayor capacidad política, las circunstancias que nos va a tocar vivir en los próximos meses, cuando se pretenda imponer un plan contrarrevolucionario para desmantelar el Estado social, democrático, de justicia y de derechos.